Fui ser mentirosa con mi querer Al curarme que me amabas de verdad Siempre las palabras de una mujer Solo saben, solo saben engañar Nada, nada queda en el corazón La ceniza del olvido lo cubrió Pero el beso que te di Yo jamás se lo fingí Fue mentira, fue mentira Nuestro amor Nada, nada queda en el corazón La ceniza del olvido lo cubrió Pero el beso que te di Yo jamás se lo fingí Fue mentira, fue mentira Nuestro amor Fue mentira, fue mentira Alcácer